Oye, lo mejor es que cada quien coja su camino Porque tú eres demasiado suspiro pa' este vercocho Tú no te mereces, mami, un Rulay como yo Que puesta en la calle, muchas veces te falló Creo que ya llegó el tiempo de dividir Y es mejor terminar pa' no verte sufrir Eso no es bacanería, tú aceptas mi palomería Que tú por mí hagas cosas que por ti yo nunca haría No sé pa' qué tú me amas, si no respondo cuando tú me llamas Tú esperándome despierta y yo durmiendo en otra cama Perdona, que te lo diga ahora No sé pa' qué te enamoras de un Gantel Perdona, que te lo diga ahora No sé pa' qué te enamoras de un Gantel Además, yo quiero decirte Sé feliz, no te me limites Yo no te perdí, ni tú me perdiste Que te vuelve enamora de alguien que no te pongas triste Eh, no Que otro hombre la ropa te quite Un Chucky que le gusta joder con pistola Ese soy yo mami el que te deja sola Y todos los días una nueva popola Yo soy un demonio porque nadie me controla Perdona Perdona, que te lo diga ahora Asediados por los constantes asaltos Residentes del sector Los Ríos En el Distrito Nacional Claman por la ayuda de las autoridades Para terminar con una situación de inseguridad Que los mantiene desesperados Los Ríos Los Ríos